En esta comunidad del Aguasteca Hidalguense desde hace años han solicitado el servicio de agua potable, han pasado administraciones municipales y nadie los ha escuchado, por lo que los habitantes de Terrero Abajo no han tenido de otra más que adecuarse y utilizar el agua del río para sus necesidades. Nosotros siempre tomamos este agua, está sucio, ahí bañamos y después es llevaba para tomar ahí a su casa cada quien. El agua del río era limpia, pero después de que se instaló el drenaje en una comunidad cercana, el cual desemboca en este manto acuífero, las cosas se complicaron. Nosotros los órgenes necesitan el agua, porque como ahorita ya está el drenaje allá arriba, ahora el agua ya más complicado, más sucio el agua, y nosotros aquí bajamos el agua, aquí nosotros tomamos. Consumir el agua contaminada les ha provocado enfermedades gastrointestinales y también cutáneas a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de esa comunidad indígena. A veces hace como runchas, porque el agua está sucio y por eso. La actual administración municipal de Huecutla les ha pedido dinero para solucionar este problema y desviar el drenaje, así como colocar tubos para el agua potable. Si nosotros lo conectamos allá, necesita un dinerito, dice que más de 300 para arriba. ¿Dónde sacamos el dinero? Nosotros somos pobres, no tenían ni casas ni nada, a veces no comemos porque no hay dinero. Por su parte, las autoridades de Huecutla no han querido hablar mucho del tema, y solo argumentaron que la falta de recursos que tienen para obra ha impedido que se les ayude a los pobladores de esta comunidad marginada. Con imágenes de Alejandro Orella y Emanuel Castañeda, Azteca Noticias.